Ahí está por favor, por favor Señor, que suerte tienen algunos Ah no, personaje, figura, leyenda, si era usted Solo por un beso, perdí a mi familia Bien, Pepín Bueno señores y señores, arrancamos el detrás de cámara de manera oficial Ahí está nuestro amigo Chavo Nada más Ahí está nuestro amigo Pepino Sabes que eres feo La tendencia, trending topic global Número uno Yo he sido a tu amiga Pepino, te hemos visto en tu reportaje ¿Qué tal? El pelote, loco ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pepinito? ¿Me has extrañado tú? ¿Tú con qué te maquillas la llanita? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Yuri Creyes? ¿Yuri Creyes? Ok, ¿qué más? Anastasia ¿Cómo? Michael Forbes ¿Cómo? Michael Forbes ¿Qué tal mi jefercito? No Para que nadie nos reconozca Por favor Has traído tu cargador, ¿no? Ya no sé Golpe bajo No te creas, es muy frío Déjalo No No te creas Porque acá nadie tiene iPhone No No entendí Quiero saludar a todos mis amigos Este es de ¿para qué? Para el club del... No sabíamos si iba a salir en el club de la comedia Mundo del humor Pero en uno de esos canales va a salir Ya, Mundo del humor Club de la comedia Cualquiera Saludos muy especiales para sus amigos Jefferson De la casa De la comedia Aunque estoy sin casa Pero... ¿Qué pasa mi jefercito? Ya sabe que se siente estar sin casa Sin hogar Y acá está nuestro amigo Gokusito ¿Qué tal caballero? Ha cambiado de look ¿Habla? 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 No ¿Habla? 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 A ver, a ver ¿Habla? 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 A ver, a ver ¿Habla? Calenta público, calenta Mira, este es también el Pro Que va a calentar el público desde adentro ¿Qué? Desde el camerino Los zapatos A ver... 3, 2, 1, va ¡Yo he sido tu novia, George! Ahora soy tu esposa ¡Oh, a vos! Para el detrás de cámara Para el detrás de cámara ¿Qué pasa? Ah, para el detrás de cámara No, no hay que decirte nada porque estás triste No sé qué El equipo no ha campeonado Ganador, señor ¿Dónde la gente de Alianza Lima, señora? Muy bien Ganador, señor ¿La gente de la U? ¡Oh, qué pasa! ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Tú cuando... ¿Por qué reclamas? ¿Usted nunca ha ido al cine? ¿Hay ido al cine o no? ¿Cuánto está la cancha en el cine? 3, 3, 3, 3 La verdad no sé No ¿Cuánto está la cancha en el cine? Ni idea Ni idea ¿No hay cine por su casa? Está 35 dólares Y todavía te lo nombren en combo Combo 1, Combo 2, Combo 3, Combo 4 Aquí el combo te lo puede dar gratis ¡Qué bueno! Así que ya sabes Un chiste más y te largas Yo no puedo hacer nada, señor Porque me han puesto que estés acá Me pongo que ella no me veas o no me escucha Una influencer ha venido acá a ver la casa de la comedia Para que veas, ¿sabes? ¿Quiénes son? 3 millones, ¿no? 3 millones de seguidores A mí ni mi familia me sigue Y esta señorita tiene 3 millones de seguidores Ella es la gran Elisa Por favor, a todos los seguidores de Elisa también Síganme a mí Yo también tengo Tiktok En mi aldea también hay Tiktok Chiqui Plun Show Y en la página de Facebook Los Chiqui Plunes A ver, de los 3 millones Con que se vengan 500 mil Estoy contento Hoy día viene a grabar una invitada especial Por favor Alístense por favor los hombres A las mujeres Que ya van yendo Si ya han venido en pareja Por favor mandenle a su esposa ya a la casa Por primera vez Van a grabar en un sketch ¡Oh! ¡Romeo! ¡Nada! ¡Nada! Este señor Está tratando de ocultar su identidad ¡Vamos! Se ve otro juego Esa gorrita es para... Para pasar desapercibido Solo por un beso... ¡Perdí a mi familia! ¡Pipi! 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 Por favor Es una conversión privada esta pues Ahora oficializo señor Que estoy solterísima ¡Ja, ja, ja! ¡Voy oficializando! Hace varios días No, no, no Ahora si voy a oficializar Pero tienes que hacer los redes Y... Ya voy a hacer los redes Ya mi celular Ya trae mi celular Y que expliques el porqué también De tu separación de Topo ¿Mi separación? De Topo ¡Ah, ya! ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Señora! 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 ¿Con quién? ¿De quién te separamos? Acá para... Para que... Ahora te lo voy a explicar Porqué estoy soltera Mira, mira La culpa tiene la Tamara ¿Ah? ¿Yo? Ahí le van a colocar Para tapar la herramienta ¡Ahora! 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 ¡Ya! ¡Oye! ¡Ya! ¡Una gran p***a! Esta novia perfil Va a ser su regreso Va a ser su regreso Va a ser su regreso a las pantallas ¡Va a ser! Me pone nervioso Cuando escribo nunca y lo hago con mujeres Por fin Por... ¿Cuánto va a caber? Jefer, vas a saber tu primera vez ¡Ay! ¡Duele, loco! ¡Señor! 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 ¡Este que! ¡Este que! Escúcheme, ve! ¿No te vas a buscar? ¿No te vienes a esconder atrás de estos muros? ¿Qué es eso? ¡Este que me da miedo! ¡Este que tienen sus problemáticas! ¡Solo vienes! ¡Solo vienes! ¡Solo vienes! ¡Solo vienes! ¡Tú vienes a fregar acá! ¡Vienes a destruir! ¿Por qué no te vas a fregar allá? ¿Por qué? ¿Por qué siempre te agarras con la gente pobre? ¿Por qué? ¿Se puede escuchar, señora? ¿Se puede escuchar? ¡No me grites! ¡Yo soy la vicepresidenta! ¿Ya? ¡No te vas a bajar! ¡Es que la cosa es tan clara! ¡Si la señora viene, se altera por las curas! ¡Yo estoy para allá! ¡Vecina, vecina! ¡Vieja p***! ¡¿Qué?! Pon tu galantería acá, por favor! ¡Que te escuche, bella dama! Lo que pasa es que mi esposa... ¿Y tu esposa? ¡Mi esposa! ¡Que trabaja un p***gote! 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 ¡Aca estoy yo! ¡Aca estoy yo! ¡Aca estoy yo! ¡Estoy un chamba! ¡A mí tú no me conoces, ah! ¡Yo me trabí los p***gote! Lo bueno que esta vaina... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mucho habla, be. ¡Se monta! ¡Se monta! ¡Se monta! O sea, está bien, pero no tienen turnos, be. O sea, no es como que... ¡Tengo mi turno! ¡Tengo mi turno! ¡Tengo mi turno! pero supuestamente en el ensayo todos quieren figurar todos quieren figurar, lo tengo yo yo tengo un teléfono y no puedo creer que el señor Jeffersen es el que está tomando fotos no, el caballero siempre se ha tomado fotos hay está por favor señor que suerte tienen algunos No te ruborices Nunca más, nunca más Ya perdí mi hogar Bueno, señores, aquí tenemos acá En la casa de la comedia Tenemos aquí en la casa de la comedia Nuestra amiga Claudia Hola amigos, ¿cómo está? Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa ¿Qué tal vecina? ¿Qué hace por acá? Bien, aquí recurciándome como siempre ¿Quién la convenció? Amigo, creo que me enamoré De llegar a este programa A él, él Muchas gracias, yo soy yo De años, él es inculpable Muchas gracias, pero muchas gracias por la invitación Y nada, espero que les agrade Estos sketch que estamos preparando con mucho amor Para toda la gente de la casa Los chicos de producción se están preguntando Si tienes algo abajo Ah, caray, eso sí me interesa Por favor, es mi duda No voy a poder dormir si es que no me lo aclaras Sobre todo Aldair me ha preguntado La verdad es que estoy peloncha, peloncha ¡Ay, no! ¡Dios mío! Mi chispero, señor Un chispita No, una más Cosita, cosita, cosita Cosita, ya cosita Preséntate el toque Ya, mamita, preséntate el toque Bueno, mi nombre es Elisa y Alda Me conocen como Elisa Pero no Ya, me conocen como Elisa Algún día tendré mi chapa así como pepino Pero nada Encantada de estar acá Y ojalá algún día pertenece a la que me comete Hombre, pero como es blanquita hay que ponerle yukita Claro, yukita Yuka pelada, me han dicho una vez No sé si es pelada, pero puede ser yuka Por el momento es yuka, nada más Por el momento es yuka Ya, yo soy la yuka, así es que Nada, un saludo para toda la gente Ah, el TikTok es como Elisa Señores, como es posible que yo tenga esta cantidad de seguidores Que vergüenza El hombre del momento no puede tener esa cantidad de seguidores No, no, me siento mal Ya tiene que haber pasado el millón ¿Cuál es el truco? Es que uno tiene que regresar, no con polémica ¡A***gón! 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 Uno tiene que regresar ¡Gracias, mamé, mamé! ¡Gracias! Retírese, ya Te queremos, gracias Que se retire Por favor, mamita Haga la vuelta, ya Señores, el día de mañana vamos a tener un show gratis ¿Dónde? Ayer sí, señores Todos están probablemente invitados Un show gratis Para todas las personas Va a estar Va a haber un verso Me ha dicho el reventonazo Con J.B. Entonces, es totalmente gratis La entrada para todas las personas gratis Es en Cusco ¿Vayan a ver? Señores, la señorita tiene voz fuerte Yo tengo buena garganta ¡A***gón! Me pasa que no sé cómo decírtelo De la reserva de este restaurante En realidad No Amor, puedes hablar Porque me pones nerviosa Y todos me ponen punta No sé qué hacer ¡Justo ahí viene! ¡Justo ahí viene! Está bien ¿Por qué no? Está bien ¿José Luis? ¿José Luis? ¿José Luis? ¿José Luis? ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! ¿Cómo así? ¿Qué haces acá? No entiendo Es que te extrañaba mucho Te he estado buscando en ti ¿Por qué no fuiste por mí? ¿Me puedes explicar qué significa esto? Se queda sin casa, ya es sin hogar Hola, ¿qué tal amigos? Soy Claudia Serpa Y no se olviden de suscribirse acá Al canal de La Casa de la Comedia Y ver los videos que les dejo acá Con toda la familia Disfrutar de este gran canal Hola, ¿qué tal amigos? Soy Claudia Serpa Y quiero invitarlos a suscribirse Al canal de La Casa de la Comedia Y por supuesto, les dejo aquí también Unos videos para que puedan disfrutar Hola, ¿qué tal amigos? Soy Claudia Serpa Y quiero invitarlos a que se suscriban Acá al canal de La Casa de la Comedia Y aquí les dejo unos videos Para que puedan seguir disfrutando en familia Es para tu esposa ¿Quién es la esposa? ¿Ahorita viene? ¿Ahorita viene esta? Se quedó con su marido A ver, ¿quién es la esposa? Ahí está, ahí viene la de rosado La que se ha hecho el peinado de la sirenita No, no, no Ah, la de rosado de acá ¿Cuál? Ah, la de rosado la que viene Ah, ya, no me hablas No me hablas de la misma Ay Mua Paletazo Ay Ay Dios mío, por favor No, ¿por qué me haces esto? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me haces esto? No 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 Vamos al primero, vamos a estar sentados Tanto te desesperas, hijo No, esto lo estoy haciendo para que ya no te ataquen Hoy, el otro día Agarro Me paro policía Cuál es la derecha Cuál es la derecha Me quiso poner la papeleta Me dijo Te voy a poner la P10 La P10 ¿Por qué me va a poner la P? Por Pitufo Ese es bueno Es así Me quiere poner la D La D por Pitufo Se van a reír En edición le pongo Jajaja Ese es chiste del señor, no es mío ¿De quién es? ¿De quién es? De el chiqui plum Eso no tengo libretos No, yo no pongo A ver Claudia, por favor Antes que te retires Muchas gracias por haber venido hoy a la Casa de la Comedia ¿Qué tal? ¿Qué has sentido? ¿Cuál es tu amor? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en la Casa de la Comedia? ¿Puedes comentar, por favor? Bien, amigos Súper, súper contenta Súper feliz Agradezco a la producción A Koki A Perci Por la invitación Y nada, yo me he divertido En verdad Esto está hecho para divertirse Y que mejor que él con lo mejor es Koki Ahí está ¿Volverías a venir entonces? Sí, sí, claro que sí Ahí está ¿Me tratamos de por qué? ¡Oh, sí! ¡La bestia! ¡La bestia! Te pido Te pido, gracias por mi servicio A ver, bien, bien A ver, bien Llévatelo por cámaras Te pido Te pido Gracias, papá ¡Papá! 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 Bueno, señoras y señoras Sacamos también un detrás de cámara Aquí en la Casa de la Comedia Estamos los días martes y jueves En el Club de Ones A partir de las 4 de la tarde Vamos a empezar más tempranito Por favor, lleguen temprano Que seguimos siendo temprano En nuestra casita ¡Muchas gracias! ¡No es bien!